Somos AyudaTV, tu canal de ayuda. Y debido a eso el aire enfría, pero solo cuando el carro va a altas velocidades, entonces el carro enfría. Pero si para en un semáforo o va más despacio, el aire no enfría. Entonces se debe a que puede tener aire en el sistema. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta bomba de vacío. Lo único que tiene que hacerse es conectar la línea de baja presión. Vamos a conectarla aquí. Esta es la misma manguera con la que se pone el tanquecito o el botecito de frío. Lo único que vamos a hacer es dejarla trabajar. Miren, aquí la aguja nos está indicando que pues está en cero. Esto debería bajar hasta aquí a 30. Lo debemos de dejar así por... Lo voy a hacer por 30 minutos. Luego voy a regresar y voy a ver si bajó hasta menos de cero. Quiere decir que no tiene ninguna fuga. Si no baja de cero, entonces vamos a saber que el sistema tiene fugas. La línea de alta presión no la conecté ya que no tengo el adaptador para conectarla ahí. Pero igual nos va a funcionar si lo hacemos solo en la línea de baja presión. Entonces ya una vez conectada, aquí está, vamos a sacar el aire del sistema. Muy bien, ahí pueden observar cómo está conectado. Vamos a ponerla a trabajar. Una vez que pongamos a trabajar la máquina, lo único que vamos a hacer es abrir la válvula de aquí para que empiece a trabajar. Vamos a hacerlo. Ok, aquí vamos, ¿ven? Ok. Ahí ya está empezando a trabajar. Lo vamos a dejar así por 30 minutos. Ok, amigos, ahí está. Ahí empezó a bajar. Vamos a dejarlo así 30 minutos. Después de los 30 minutos lo vamos a dejar otro ratito para ver si no presenta fuga. Ok, aquí sigue sacando el aire del sistema. Como pueden observar ya bajó de cero. Les quiero recomendar que compren sus herramientas porque de esa manera ustedes pueden hacer sus trabajos bien hechos. La bombita la encuentran en línea de 50 a 80 dólares. Hay más caras dependiendo de la calidad, pero si lo vamos a hacer solo para el mantenimiento de nuestros carros, podemos comprarnos una que cueste 60, 70 dólares. Estos manómetros salen como en de 30 a 50 dólares. También son muy baratos y les van a servir mucho para poder llenar el sistema, para revisar las presiones del aire acondicionado en su carro. Así que la recomendación es que se compren sus herramientas. Ok, amigos, ya apagamos la máquina. Ya esperamos un tiempo para ver si no habían fugas. Ok, amigos, es importante que veamos las indicaciones que trae el carro. A veces los trae aquí o a veces los trae aquí. En el caso de aquí me está dando que lo cargue con R12. Sé que el máximo es 2.76 libras y el mínimo 2.54. Así que ustedes se fijan cuánto es lo que necesita la carga de su carro y en base a eso lo llena. Vamos a cerrar aquí, teniendo cerrado, vamos a desconectar nuestra manguera de aquí. Ok, amigos, un último consejo. Si su compresor no está funcionando, deben revisar el relay o el fusible del compresor porque a veces se quema debido a que se calienta el compresor ya que no tiene suficiente frío. Entonces es muy importante que revisen eso antes de proceder a hacer cualquier cosa. Ok, amigos, este video es para mostrarles por qué los carros no enfrían cuando van a baja velocidad o paran en algún semáforo. Si quieren ver cómo se carga, pues ahí también tengo videos de cómo cargar el sistema, que es algo bien sencillo. Solo voy a poner esto aquí. Ya que lo tenga aquí, voy a abrir la válvula aquí y ya empezará a llenarse el sistema. Se debe prender el carro, se debe dar el aire a la máxima velocidad y entonces ya empezará a llenarse el sistema. Ok, amigos, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.